La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil del Gobierno del Estado ha logrado contener 30 incendios forestales y de pastizal en Chilpancingo en lo que va del año. Así lo confirmó el coordinador de protección civil del municipio, Sergio del Moral Benítez, quien explicó que estos siniestros han afectado 420 hectáreas de la capital, pero se lograron sofocar en trabajos coordinados también con personal de la Comisión Nacional Forestal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano. ...muy grande que fue en la comunidad del Rincón, que abarcó el Rincón, Agua de Obispo y abarcó también a Cahuizotla. Ese incendio ahí nos fue mal. En estos momentos, personal de los tres órdenes de gobierno combaten el frente de un incendio registrado en la comunidad de Río Verde, conlindante con el municipio de Acapulco, en la comunidad de Jaltianguis. RTG Noticias, Felipe Zurita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!